El programa de maestría de ingeniería de sistemas y computación es un programa que busca formar a los estudiantes las capacidades para desarrollar proyectos de investigación aplicada. Este programa tiene dos componentes, el componente de asignatura y el de investigación. En la asignatura los estudiantes van a tomar unos cursos que lo busca formar en las capacidades necesarias para poder desarrollar su tesis. En el área de investigación el estudiante va a desarrollar una tesis de investigación dirigida por un profesor, tutor adscrito a nuestro departamento. La línea de investigación del programa incluye ingeniería de software, redes de computación, internet de las cosas, analítica de datos, computación a nube, entre otras. Están soportadas por los laboratorios y grupos de investigación de nuestro departamento y del área de ingeniería. Nuestro programa está acreditado ante el CNA, lo que da garantía de la calidad. Así que los invitamos a inscribirse en este programa. ¡Gracias!